La amenorrea o falta de periodo menstrual no siempre está ligada al embarazo. Hoy en Salud, la médica María Cristina Jaramillo nos hablará de esta enfermedad que afecta a algunas mujeres. La amenorrea es la ausencia de menstruación, uno o más periodos menstruales ausentes. Las mujeres con un mínimo de tres periodos menstruales ausentes seguidos tienen amenorrea, así como las niñas que no comenzaron a menstruar a los 15 años. El proceso menstrual es un proceso que cada mes equivale a la ovulación en la mujer y a la falta de fecundación ya como tal ensangrado menstrual. Se llama menstrual porque es mensual, se supone que es mensual, lo ideal es que sea entre 22, máximo 32 días, o sea cada mes, más o menos. La amenorrea se divide en dos, primaria y secundaria. Regularmente la amenorrea entonces es la ausencia de este periodo menstrual. Se puede dar la primera causa de ellas por embarazo, es decir, la mujer tiene una ausencia de su continuidad en el periodo menstrual y se realizan, digamos, los exámenes pertinentes, sea la prueba casera de embarazo o sea la prueba sanguínea y dará positivo o negativo según sea el caso. Ya para la amenorrea de carácter secundario existen otros factores de mayor cuidado y ligados a procesos hormonales. Esa menstruación se puede ir o se puede abolir en el cuerpo por otras causas. Uno, la edad menstrual, digamos, va hasta los 45 a los 55 años en una mujer normal. Que es normal que tenga unos ciclos menstruales regulares, o sea, esa es una causa de amenorrea, la menopausia. Hay menopausias que son muy precoces por diferentes problemas hormonales. Dentro de las amenorreas secundarias entonces están todas estas que tienen que ver con procesos hormonales. ¿Hormonales en qué sentido? Puede haber una mujer que no menstrue en edad fértil, en vida reproductiva, que es más o menos hasta los 45 años. Entonces, hasta los 34 años, digamos, desde los 18 hasta los 34 años sería la vida reproductiva útil de la mujer y más adecuada. Pero hay ocasiones en que en esa vida fértil o reproductiva o útil de la mujer, se considera en medicina, existe una amenorrea y se tienen que buscar causas hormonales de ellas. Cuando desaparece la menstruación de una manera súbita y no hay un embarazo presente, entonces se tienen que hacer otras pruebas de exámenes endocrinológicos o hormonales que le permitan a la mujer saber cuál fue la causa de esa ausencia del periodo menstrual. Entonces, esas causas son múltiples variables y pueden tener solución o no. Es decir, puede que haya trastornos hormonales complejos que, digamos, impliquen en la mujer la no existencia de ese periodo menstrual. Cuando a una mujer se le decreta que ya no le va a llegar más el periodo, así está en vida reproductiva por alguna causa hormonal, entonces no tienen la posibilidad de tener hijos en ese momento porque se le dio una causa de tipo hormonal. Es importante que ante la falta de periodo menstrual o irregularidades en este, consulte al médico para descartar otras posibles enfermedades.